Hola que tal, bienvenido a RTTV y si, puede que MIUI 12 se adelante, puede que no, vamos a esperar, déjame te cuento en este video porque creo que tal vez se adelante y si nos llegue en septiembre, comenzamos Ayer se presentó en la India oficialmente MIUI 12, es decir, ya presentó la rama de Xiaomi de ahí, este nuevo software, esta nueva capa de personalización que iba a ser ya oficial para ellos, entre comillas, porque es raro Xiaomi, ahí les va Xiaomi lanza MIUI 12 y empieza a lanzar versiones globales de Europa y de la India, pero aún no presenta oficialmente el sistema operativo y ya tiene esas actualizaciones saliendo Es decir, no ha hecho ningún evento en España o en Francia donde luego los hacen, diciendo o anunciando, aunque ahorita por el COVID fue en línea, fue un live stream, un en vivo Presentando la capa de personalización y diciendo, ok, miren, esta es la versión MIUI 12, es para ustedes los usuarios globales, bla 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 Antes de que se haga eso, casi siempre empieza ya a actualizar los equipos, los que tengan un poquito, o más bien hagan un poco de memoria, recuerden los días de MIUI 11, salió primero en la India, los dos días estuvo en global Y después apenas lo habían anunciado en la India y fue un rollo prácticamente lo mismo que ahorita Y ayer durante el live stream o el en vivo que dieron, publicaron ya oficialmente el sistema operativo MIUI 12 o la capa de personalización MIUI 12 para la India, es decir, MIUI 12 for India Y aquí dieron una noticia bastante importante sobre la primer tanda de equipos que se va a actualizar ahí en ese país, en la India, repito, esto es solo para la India Por ahora vamos a hablar un poquito más después de por qué tal vez esto puede hacer que se nos adelante a nosotros la actualización de MIUI 12 Pero los equipos que mencionaron que iban a tener MIUI 12 en la primer tanda de actualizaciones son estos de aquí Vamos a darle clic aquí MiUI 12 rollout schedule, es decir MiUI 12 rollout schedule o fechas de actualización o fechas de salida de la actualización de MIUI 12 Y o más bien estos son los equipos que lo van a tener Mi 10, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, que sería Redmi Note 9S en nuestra versión Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 y Redmi Note 7 Pro Comenzando en agosto del 2020, es cuando se iban a estar actualizando estos equipos a MIUI 12 Ahora, que quiero mencionar aquí que tiene algo de curiosidad, pues que el Redmi Note 8 Pro ya está recibiendo MIUI 12 allá en la India Desde hace unos cuantos días, desde hace unas semanas de hecho, no es algo novedoso el que digan que se va a actualizar en agosto Porque de hecho ya lo dijeron, que durante el transcurso de agosto iban a acabar de recibir todos los equipos Incluso tú que estás viendo este video, puede que ya tengas MIUI 12 en tu Redmi Note 8 Pro El Redmi Note 7 Pro también ya lo tenía, si no me equivoco Además de todos los demás equipos que el Redmi K20, el Redmi K20 Pro Y ahora salen con esta nueva lista donde dicen que Redmi Note 8 Pro Y esos, los demás mencionados serán de los primeros en tenerlos, Redmi Note 9 y Redmi Note 9 Pro Pero, esto no quiere decir que el Redmi Note 9S y que el Redmi Note 8 de versión global, que son los que tenemos Se vayan a actualizar a la par que la India Lo que sí quiere decir es de que si se están apurando en lanzarlo en esa región del mundo Lo más probable es que después de que siga esa región, ya seguirá la nuestra en su versión global Que es los que seguimos, a menos que se vaya en directo por la versión europea Sabemos que hay varias versiones de MIUI o de varias versiones de los equipos La versión de China, la versión de la India, la versión global, la versión europea Y también hay una versión Rusia de algunos equipos de Rusia, perdón, si no me equivoco, hay una versión rusa Son cinco regiones grandes de Xiaomi, por así decirlo Y si ya están actualizando equipos en la India, pero aún no están actualizando algunos de estos equipos en China Dígase Redmi Note 9 Pro, dígase Redmi Note 8, que siguen en beta ya Pues es un poco difícil saber si sí va a ayudar esto a actualizar más rápido MIUI 12 en nuestros equipos versión global Así que aguas con las noticias que llegues a ver de que no, que llega en agosto No, no va a llegar en agosto Quiero repetir eso, no va a llegar en agosto hasta lo que sabemos al día de hoy Si mañana anuncian que llegan agosto, pues mañana anunciarán que llegan agosto Y si sí es así, pues yo creo que a nadie le afecta que me haya yo equivocado Que se hayan equivocado aquí en este escrito en decir la fecha Porque al contrario, ¿no? Que mejor que la adelantaron Es como si te enojaras porque llegó antes tu pizza ¿De qué te vas a enojar? Tienes lo que querías Así que yo personalmente creo que a lo mejor A lo mejor ahora sí es probable verlo en septiembre Si es que sale todo bien en la India Aunque conocemos que pueden tardarse dos semanas por cada equipo Y va a ser durante agosto y septiembre Y si nos llegue hasta octubre, ojalá y no Ojalá y lleguen antes para los usuarios de Redmi Note 8 Los usuarios de Redmi Note 9S Como lo soy yo y como son varios ¿Quién sabe hasta cuándo tengamos que esperar? Porque a nosotros casi no nos han dicho nada Es todo por este video, espero que te haya gustado Si fue así dale like y suscríbete al canal Si no lo has hecho activas las notificaciones Para que no te pierdas más videos Porque obviamente estaré subiendo más videos de noticias Conforme vayan saliendo Así que déjame recalcar esto MIUI 12 está confirmado para el Redmi Note 8 Pro Comenzando en agosto con todos los equipos No se sabe con cuál va a comenzar Y durante agosto y lo que seguirá Se estarán actualizando Pero en su versión de la India No han dicho nada de la versión global No han dicho nada de la versión global Porque estoy seguro que va a haber muchos videos diciendo Que ya en agosto llega Y voy a tener cientos de comentarios en los videos Diciendo que me había equivocado Que estoy mal Que es un video fake Y etcétera En ningún momento se mencionó Que va a ser MIUI 12 versión global Va a ser MIUI 12 versión de la India Si esto ayuda a que llegue antes para nosotros Puede ser Puede que no Recordemos que falta en la China todavía Su versión de MIUI 12 Así que falta todavía algo de desarrollo Entonces chicos Solo queda esperar Créanme Estoy junto con ustedes En esta espera Tengo un Redmi Note 9S Y que más quisiera probar MIUI 12 Es cierto que lo tengo ya En mi Redmi Note 9 de aquí Pero vamos Que quiero probarlo en el Redmi Note 9S Para ver Que tal se desempeña Esto por este video Espero te haya gustado Ahora si Si fue así Dale like Coméntame aquí abajo ¿Tú qué crees? ¿Crees que esto ayude A que llegue más rápido A la actualización de MIUI 12? ¿O crees que de hecho Nos termine lastrando un poco? ¿Por qué? Porque si están desarrollando Todo para la India Pues dejarán en pausa Quiero suponer Algunos de los desarrollos Para la versión global O puede que incluso Algunos se encarguen en la India Solo de la rama de la India de Xiaomi Que ya se vende muchísimo En verdad La India es su siguiente mercado Más grande Si no me equivoco El primero siendo China Pero en la India Se consume demasiado Demasiado Xiaomi Por eso es que Le están dando un poquito De prioridad A este mercado Y o crees que De hecho Repito O sea algo bueno O sea algo que haga Que sabes que ya tenemos Esta versión estable en la India Vamos a portearla A la versión global Sería también Una posibilidad Aunque quiero recordarles Que es la versión De la India Es todo Espero te haya gustado Suscríbete al canal Si no lo has hecho Activa las notificaciones Ya lo dije como tres veces Para que no te pierdas Más videos de noticias Coméntame eso Que te pedí Y también dime Si tienes el Redmi Note 8 O el Redmi Note 8 Pro Dado que algunos ya tienen MIUI 12 Y algunos seguimos esperando Es todo Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!